En el Safeco Field de Seattle, el dominicano Nelson Cruz conectó su cuadrangular número 38 del año para empezar el regreso de los marineros que perdían 5 por 0 en el cuarto episodio de los atléticos y con un sencillo en el quinto con las bases llenas y Austin Jackson, Seattle viró el score y terminaron derrotando a Oakland 6 carreras por 5. Robinson Cano hizo historia en este partido, se convirtió en el primer jugador en la historia de grandes ligas que consigue conectar 30 dobles en sus primeras 11 campañas, quebrando las 10 del dominicano Alberto Pujols. Cano es el sexto que consigue al menos 11 campañas consecutivas y el número 26 con al menos 11 en total. Por Seattle, Nelson Cruz se fue de 4-1 con dos anotadas y dos remolcadas, batea para 317. Robinson Cano se fue de 4-2 con una anotada y una remolcada, su promedio de bateo está en 277 y el jovencito Keiter Marte conectó tres hits en cinco turnos, su promedio de bateo está en 329. Sigue las actuaciones de los dominicanos en las grandes ligas a través de nuestro portal viodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!